No, es verdad. Perdón por haberte salido y me sonas que la batería se me gastó y... Ya, mi amor. Muy bien. Ya, hijo, ya. Ahora sí, vamos a escuchar, chicos. En esta oportunidad nos va a tocar el curso de personal social. Y el tema de hoy, ¿cuál es? Dice, ¿qué hacer en caso de sismo? Pero para esto, chicos, nosotros tenemos que saber qué cosa es un sismo, ¿no? ¿Qué cosa es? Y entonces yo les voy a decir que el sismo son movimientos, movimientos de la tierra que ocurren cuando hay acomodamiento del piso, del zócalo continental, ¿no? Y eso nadie lo produce, chicos. Nadie sabe cuándo va a suceder. Solo Dios lo sabe. Pero para esto, chicos, nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar alertas, ¿no? Ustedes acordarán, porque ustedes han estado en inicial, han hecho unas especies de simulacros que cuando sonaba el timbre del colegio largo rato, todos teníamos que salir para evacuar, para hacer un simulacro, para que cuando ocurra de verdad ya saber qué hacer. Estos sismos, chicos, siempre van a traer alguna consecuencia, ¿no? Si no estamos preparados, chicos, siempre traen algunas consecuencias. Vamos a ver qué es lo que debemos aprender de lo que es el sismo y qué hacer en estos casos. Vamos a ver. Acá. Vamos a ver. Acá dice, ¿qué hacer en los sismos, no? ¿Qué medidas de prevención tenemos que tener siempre, siempre, chicos? Algo que en la casita debemos platicar y tener muy, muy, muy alerta en esto. Por ejemplo, el número uno, cuando sucede un sismo, chicos, el movimiento de la tierra, nosotros debemos conservar la calma. No debemos salir corriendo, mucho menos gritando, ¿ya? Conservamos la calma, eso es lo primero que debemos hacer. En segundo lugar, tenemos que eliminar, porque eso ya lo debemos organizar en casa, desenchufar todos los artefactos eléctricos, para así no hacer que se produzca un incendio, ¿no? Si yo estoy en casa, o estoy en el colegio, o estoy en un lugar donde haya ventanas, ¿no? O objetos que me puedan dañar, yo me alejo de esos sismos. No puedo estar cerca a ellos. Yo me tengo que retirar de las... Brianna, ¿puedes, por favor, apagar tu micrófono? Gracias. Y, chicos, retirarme de las ventanas, porque las ventanas pueden explotar. Ahora, chicos, los que tienen muchas ventanas en casa, se les recomienda poner protectores, ¿no? Pero aún así tenemos que alejar. Dice, cuando hay el sismo, chicos, no tenemos que usar elevadores. De repente, nos podemos encontrar en algún lugar donde haya ascensores y no usarlos en ese momento, no usarlos. Nosotros debemos o quedarnos en un sitio o bajar por la cesca lera. Nunca usar elevadores. Aquí, nosotros en la casa, chicos, en la casa, yo hablo de la casa, porque generalmente paramos más tiempo en casa que en la calle, ¿no? Entonces, en la casa yo tengo que ubicar qué zonas de seguridad tengo. Si el sismo es fuerte y no me da tiempo para salir, yo tengo que ubicar en casa qué zonas de seguridad tengo que tener para ubicarme allí y estar seguro. ¿Listo? Y también aquí hay una recomendación más, que tenemos que tener muy presente cuál es la ruta que yo debo seguir para salir cuando hay un sismo. Se le llama ruta de evacuación. Es para salir del lugar donde estoy, para protegerme y ponerme en un lugar seguro. Pero a veces, cuando nos encontramos en casa, por ejemplo, yo ya sé dónde está la puerta, ¿no? Y yo fácilmente puedo salir por la puerta con mi familia. Pero si yo me encuentro en un centro comercial, en el mercado, en el cine, ¿no? Lo primero que yo debo hacer al momento de ingresar a alguno de estos sitios es ver cuáles son las señales que hay donde dice salida, salida de emergencia. Yo debo estar localizando ya esos lugares por si acaso ocurre algo y yo ya sé por dónde salir, ¿ya? Esas son algunas medidas de prevención que debo tener. A ver, sigamos, cariño, sigamos. Acá, chicos, acá dice la mochila de emergencia. Chicos, nosotros, nosotros, mejor dicho, todos, todos, no solamente nosotros, sino todas las personas, todas las personas, debemos tener, se le llama mochila, ¿no es cierto? Mochila de emergencia. En algunos, en mi casa, por ejemplo, yo no tengo una mochila, sino un maletín. Y lo tengo allí, que lo cambio cada cierto tiempo. Yo tengo un maletín. De repente, algunos tienen una mochila, ¿no es cierto? Esta mochila se llama la mochila de emergencia, que todos los hogares deben tener. Deben tener porque nosotros, cariños, somos un país muy sísmico. ¿Qué quiere decir sísmico? Que estamos propenso a que hayan estos movimientos. A veces suceden seguidos, a veces sucede pausados, pero siempre va a ocurrir en nuestro país. Entonces, para esto, nosotros tenemos que tener esta mochila. ¿Y qué debe ingresar en esta mochila, chicos? ¿No? No me voy a ingresar cualquier cosa acá. Yo tengo que ingresar cosas importantes que me van a servir en caso suceda un sísmo. Es lo primero que debo coger cuando haya un sismo, porque no sabemos cuánto va a durar. Entonces, ¿qué debo tener? Miren, estas son las cosas prioritarias que debemos tener. Alcohol, por si acaso alguien tiene una herida. Radio a pilas, uno chiquito, uno pequeño, para poder comunicar y saber qué cosa está ocurriendo. También tenemos que tener, por si acaso, velas, o linterna también, ¿no? Por acá está. Si no tengo linterna, puedo tener una velita y fósforo, que también me va a ayudar. Porque si el sismo ocurre en la noche, yo puedo protegerle. Yo puedo protegerle. Dice, barra de cereal. Barra de cereal y acá dice chocolate. Uy, ustedes dirán, uy, mí, yo quiero papita like, yo quiero chisito, yo quiero cuate, ¿no? Pero eso no está así, chicos. Eso no está así. Si ponemos cereales, es porque el cereal nos va a dar, nos va a alimentar. El chocolate, si hace frío, nos va a mantener caliente, nos va a dar energía, ¿ok? Nos va a dar energía. También dice acá, bolsas plásticas. Sí, bolsas plásticas para guardar algo que se nos pueda, que nos pueda pasar, ¿no? Luego, copia de la llave de su casa, ¿no? Y de su carro, si es que tiene carro. Y de la casa, ¿por qué? Porque nosotros salimos apurados y si la puerta se puede cerrar. ¿Y cómo entramos después? Siempre tenemos que tener esa precaución. Luego, también acá me están señalando que debemos tener mantas delgadas y livianas. Porque si esto ocurre en la noche y es invierno, chicos, nos podemos abrigar con esto. Si es de día también y hace frío, nos podemos abrigar. Después dice, los documentos personales, ¿no? De repente podemos poner ahí copias del DNI de nosotros los papás, de ustedes los hijos, ¿no? Siempre tenemos que tener una copia ahí guardadita en esta mochila. Luego, tenemos que tener un botiquín pequeño, ¿no? Botiquín pequeño y poner ahí, por ejemplo, el alcohol. Podemos poner gasa, agua oxigenada, alguna cremita para el golpe, por si acaso nos pasó algo a la hora de salir. Tener agua, botellas de agua, ¿no? Porque en ese momento del sismo siempre se cortan todos los servicios. Cortan el agua, cortan la luz. Entonces, si va a durar este tiempo de estar fuera de casa y ya tenemos con qué calmar la sed que podamos tener. Linterna, como les decía, ¿no? Si no tengo linterna, en la oscuridad me va a ayudar mucho. Si no la tengo, me va a servir mucho las velas y los fósforos. Y también un juego de ropa. ¿Me refiero a qué? A que de repente tenemos una chompita por ahí, ¿no? Ahí, este, guardada para cualquier caso. Yo les digo una cosa. Ustedes los papitos dirán también allí, los que están viendo. Oye, mira, 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 debe estar un poco loca. Porque imagínense todo esto guardar. ¿Qué voy a estar guardando velas? Este, chocolate, agua, pamitas y niños. Esto es muy importante. Así nos parezca tedioso. Nosotros tenemos que tener esta mochila. Ustedes ya saben que los sismos pueden ocurrir en cualquier momento. Y tenemos que estar preparados. Yo también les digo, yo no tengo todo esto, ¿ah? Yo tengo algunas cosas, sí, en la maleta, en una maleta, como les digo. Lo tengo en un maletín. No todo, pero sí tengo algunas cosas y ya sé dónde están. Aunque mis hijos me dicen, mamá, pero saca esas cosas de ahí. Sí, no, déjalo allí en algún momento. Me va a servir. Lo que sí cambio son las botellas de agua. A veces las pongo, a veces no las pongo. Pero es necesario. Los chocolates sí tendríamos que cambiarlo de vez en cuando porque también se vence. Pero creo que el resto de cosas sí podemos tenerlo allí. Siempre debemos tener y estar preparados. ¿Ok, mamitas y niños? Muy bien. Entonces, acá dice, mire, con tu familia. ¿Qué tenemos que, qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos con tu familia, no en tu casa? ¿Qué es lo que debes tener tú, por ejemplo? Por ejemplo, en tu casa, mire, una señalización, salir tranquilamente, no, tener los documentos a la mano, no, tu mochila. Mira, acá está la mochilita. Cuando estamos, por ejemplo, en el colegio, dice acá en tu trabajo. Esto es para los papás cuando están en su trabajo. Los papás, ¿qué cosas deben saber primordialmente? ¿Cuál es la ruta de evacuación? Todo trabajo tiene ruta de evacuación. ¿Por dónde salí? Salida de la gente. Y también aquí, los adultos también hacen simulacros. Miren aquí, las personas de acá, de este trabajo, están haciendo un simulacro. Miren, están viendo cómo evacuar en caso que suceda un sismo. A ver, vamos a seguir. Dice, claves para actuar ante un terremoto. Un sismo es leve, el remoto es más fuertecito, ¿no? Primeramente, ustedes, antes que ocurra esto, nosotros tenemos que tener precaución y tener cosas claras para hacer antes que ocurra esto. Como les repito, esto no es predecible. Esto no es predecible, sabemos, los sismos no son predecibles, chicos. Entonces, siempre tenemos que estar preparados. Dice, antes, selecciona un lugar abierto y seguro junto a la familia. En la casa, de repente, tenemos un lugar donde podemos estar seguros a la hora que vaya a ocurrir esto. Dice, prepare un morral que incluye un botiquín de primeros auxilios. Esto ya lo hablamos, ¿no? La mochila. Coloque las llaves en una repisa cercana a la puerta de salida. Porque acá, eso yo lo tengo, por ejemplo. Esto yo lo tengo al lado de mi puerta. Ahí tengo las llaves de la casa. De toda clase de llaves lo tengo acá. Entonces, cuando ocurra algo, lo primero que hago es coger la llave y salir. Eso es lo que debemos hacer. No dejar las llaves tiradas para después buscarlas, ¿no? Luego, los objetos chicos, hay objetos que a veces por el espacio, lo apilamos, ¿no? En los sitios. Inadecuados muchas veces. Eso tenemos también que observar, niños. Que los papitos coloquen algunas cosas en sitios seguros. Imagínense que la mamá o el papá coloque un televisor sobre una repisa. Ah, y está mal logrado el televisor, lo pongo sobre la repisa. Eso no es un lugar seguro. O de repente pongo un ventilador sobre la repisa. Imagínense, viene un sismo y pum, se cae. Alguien pasa y nos golpeó. Entonces, esto tenemos que tener muy en cuenta. ¿Dónde colocar las cosas siempre? Las más pesadas en un lugar donde no nos haga ningún daño. A ver chicos, sigamos. Acá, durante el sismo. Miren, antes era antes del sismo. Ahora, ¿qué hacemos durante un sismo? Miren, acá el señor lo agarró en el trabajo. Está dentro del trabajo. Y él tiene que conservar la calma. La calma. No está corriendo. No está gritando. Él, ¿dónde está? Parado en una zona de seguridad. Miren acá. Está parado en una zona de seguridad. Si es que el sismo sigue, él se queda en una zona de seguridad. Y si el sismo cuando ya se detiene o ha sido leve, ya podemos ir al círculo que todo trabajo, todo colegio, o toda zona o barrio debe tener este círculo que dice seguridad. Irnos, salir de la casa o la oficina o el colegio e irnos a este círculo. A este círculo. Dice, las personas adultos y niños, ¿no? Tienen que ser ayudados por las personas mayores, o sea, por las personas adultas. Ya que los ancianos y los niños son muy vulnerables y pueden sufrir accidentes. Eso es lo que tenemos que hacer durante un sismo. ¿Ok, chicos? Acá tenemos los números telefónicos para cualquier eventualidad que ocurriese. Siempre lo tenemos que tener en casa. Esto debe estar pegado en un sitio posible para que la mamita, en cualquier caso, puedan llamar. O ustedes también, de repente están solos. Si ocurre algo, ya saben a dónde llamar. A ver, sigamos. Acá, durante el sismo también. Bien, aquí, chicos, durante el sismo, hay esta señal. Miren, la de acá. Hay tres señales que dicen, no corro. Durante el sismo no se puede correr, chicos. No. No se puede correr. Dana, apaga tu micrófono, por favor, amorcito. Por favor, gracias. Durante el sismo yo no puedo correr. Dicen, no corro. Prohibido. Tampoco gritar, porque gritando yo no voy a solucionar nada. Yo sé que los nervios nos van a ganar, pero no debemos gritar. ¿Por qué? Porque si nosotros gritamos, chicos, asustamos al resto. Y hacemos más peligroso el sismo. Más daños, materia, este, físico. Podemos ocasionar con gritos, porque asustamos a los demás. Y cuando salgamos, chicos, tampoco puedo salir empujando. No es una carrera. Cuando tenemos que evacuar, no es una carrera. Es prevención. Es caminar rápido, pero sin chocar a tu amiguito para que no sufra ningún accidente. Miren acá. Acá están saliendo, miren, de una escuela. Están haciendo un simulacro. Miren, con las manitos detrás de la cabecita y tranquilos. Nadie se está empujando. Una vez que ya salieron, miren, ellos están acá, fuera de la ventana. Están en un murito pequeño. Ahí es su zona de seguridad. Y se agarran la cabeza por si acaso les vaya a caer algo, ¿no? Y ya se están cubriendo la camisa. Acá, por ejemplo, tú dirás, uy, acá el niño está descansando. No, está haciendo pataleta. No. Lo que pasa aquí es que acá el sismo ya no han podido salir. Y mi opción, ¿cuál es? Es colocarme debajo de aquí en esta oportunidad de la mesa. Porque ya no pudo salir. Se quedó ahí y se cayó de repente y se queda, ¿no? Ahí se quedó cubriendo. Miren, eso es lo que tenemos que hacer durante un sismo. Y dice acá, ¿qué hacer después de un sismo? ¿Qué hacer después que ya pasó la prevención, que ya pasó el momento del sismo? Después que ya paró, ¿qué puedo hacer? En primer lugar, chicos, yo no puedo regresar a mi casa. Si es que el sismo ha sido fuerte, yo tengo que primero esperar un tiempo para ver qué daños ha sufrido mi vivienda, mi casa, mi edificio, donde yo vivo, ¿no? Si está todo ok y no ha resultado ningún daño, yo puedo, chicos, ingresar. Pero mientras que yo no verifique eso, los papás no lo verifiquen, no puedo entrar, ¿ok? Luego, también me dicen que después de un sismo, yo no puedo prender nada que sea fuego. Si pasó en la noche, ah, voy a prender fosforito para prender algo dentro de la casa. No lo puedo hacer tampoco porque ahora están puestas unas tuberías de gas. Entonces, si el sismo ha sido fuerte, ¿no? O ha habido un terremoto, las tuberías se pueden haber roto y puede ocasionar un incendio por la fuga de gas, ¿no? Y después, también, después del sismo, llamar al 911, al 911. Solamente, chicos, en caso de emergencia, cuando hay algún, alguien ha resultado herido, se ha caído, se ha golpeado, le ha caído algo, ¿ok? Entonces, también acá abajo tenemos, tenemos que tener la radio que estaba en la mochilita. Para eso nos va a ayudar el celular, ¿no? El celular no es, en ese momento, voy a mandar mensajes. No, porque las líneas se congestionan. Tengo que hacer uso adecuado de las líneas de teléfono, de los celulares, ¿no? Y no puedo estar alarmando a nadie. En ese momento, todos necesitamos tranquilidad, ¿no? Y otro, Karine, en un año, de repente, ustedes estaban muy pequeñitos todavía, o de repente, todavía ni nacían, ocurrió, ocurrió un sismo, ¿no? Y generalmente, cuando los sismos son fuertes y ya se convierten en terremoto, hay réplicas. ¿Qué quiere decir réplicas, chicos? Que ese movimiento se puede producir otra vez, en cuestión de minutos. Entonces, para eso, nosotros tenemos que también estar bien alerta cuando se trata de sismos o terremotos. Siempre puede haber réplicas y tenemos que estar muy, muy, pero muy atentos, ¿ok? Aquí igual, después del sismo, miren, cómo quedan algunas casas, miren, los edificios pueden caerse, gente herida, gente herida. Miren en los colegios, aquí pasó en un colegio y están evacuando. Esto hacíamos en el ELIM, ¿se acuerdan? En el patio, en la parte de afuera del grato artificial. Miren acá, empiezan a rescatar porque hasta los animalitos pueden quedar heridos. De repente, chicos, acá, pues, pasó algo, miren. Acá también están rescatando a las personas que de repente, esto ha sido un terremoto, un sismo fuerte, ¿no? Y ha producido accidentes. Y chicos, les voy diciendo que muchos de estos accidentes, chicos, a veces se pueden evitar. A veces se pueden evitar siempre y cuando nosotros actuemos correctamente. A veces nosotros mismos, por la desesperación, podemos actuar incorrectamente y nosotros mismos producirnos daños. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil y a mí también me causa temor. Pero tenemos que controlarnos para evitar daños mayores. ¿Ok, chicos? Acá igual, miren, los bomberos, de repente ha habido un incendio. ¿Quiénes actúan en este, en este, en estos casos? Los bomberos, la Cruz Roja, la policía, los de defensa civil, miren. Ellos son los primeros que deben salir a ver qué pasó con las personas. Ellos son los más indicados. Son la defensa civil, la policía, Cruz Roja y bomberos. Miren, eso es lo que hacen después del sismo y de todo lo que pasa hasta en ellos a ver en qué pueden ayudar. Y chicos, espero que les haya ayudado mucho en estas pequeñas imágenes. Esperemos que tengamos mucha conciencia después de esto y tener precaución. Tener precaución para evitar accidentes que nosotros mismos podemos evitar, chicos. Nosotros mismos podemos evitar. Y gracias por su atención.